minicompra de supermercado ya le voy a mostrar lo que compré miren lo primero que conseguimos jaboncito que no puede faltar para oler bien ustedes saben que siempre hay que oler bien entonces compré este jaboncito me encanta porque es así como suavecito y el olor no es tan fuerte entonces tiene un olor así suavecito y lo segundo compramos esto estos son parches para cuando a uno le salen esos granitos terribles, horribles y que no quieren salir por nada del mundo entonces tiene ácido hialurónico y ácido salicílico y tiene una carita entonces el parche no se ve tan horrible entonces tiene una carita de súper feliz pero estoy acá un granito que te está jodiendo la vida entonces amor miren según estos parches tienen ácido salicílico entonces lo seca súper rápido ahí está de hace rato lo quería pero no lo conseguía no sé qué pasaba en mi cabeza que no lo agarraba miren conseguí un delineador con ese color intenso un azul intenso así súper aquí estoy mírenme entonces bueno este color delineador es súper intenso nunca pensé comprar un color así tan intenso pero está súper lindo miren eso fue mini mini compra entonces dejen en el comentario cuál fue su producto favorito si el parche los parche para quitar el linecito ese linecito que amor le salen a uno cuando realmente uno no lo necesita y le sale ese momento que uno no lo quiere le sale en ese momento que uno tiene que salir a la calle y uno como que válgame dios vas a salir ahora porque entonces eso fue mi mini compra así que adiós